En el corazón del área aparece Enzo Borges con la marca de Rostá y le pegó Pfeiffer, la mandó larga, sacaba de puño el Littmann. Cuando marca penal, falta en contra de Saulo Ponte. A ver, por eso que nosotros decíamos, queremos entender, acá está, despacio ahí que la, a ver, ahí está, ahí está la mano izquierda y la del Lima está arriba, es absurda la falta, pero es penal. Es penal, era una pelota de arquero que ya había sacado Salomón Littmann, señores, le pega a Enzo Borges, me pongo de pie en Bernal, casi ya cuatro minutos, aroma de gol, 99 por uno, prepara la zurda, va Borges, va Borges, va Borges, le pega a Borges, aquí está Borges. ¡Gol! ¡Gol! ¡Grítelo! ¡La bocana, la bocana, la bocana, la bocana! ¡Gol! ¡Gol! Enzo Borges, abriendo el telón, en el segundo tiempo, apareció con su noveno gol, la viga del penal, el grito máximo, la bocana dos, fallejo cero lo hizo, Enzo Borges. Bien ejecutado, no hay discusión, se parece al penal ayer de Hexa Rosales en Comerciantes Unidos, la forma de la ejecución.